Ayer 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 Ya Ayer Ayer La que para que cada día Todos son por los límites La que tu límites La que tu límites La que nos puede hacer Es como un reto Te he dicho Quiero que tu soy Es como un reto Es como un reto y 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